Y la música sigue aquí en VIPINK y hoy tenemos un grupo para que vean que estamos en vivo, ya no podemos volar, que hasta las guitarras se nos están cayendo. Eso es una muy buena señal. Bienvenido Malvonia, compuesto por una chica guapísima, Karla. ¿Qué tal? Karla, bienvenida. Karla González y tu nombre es Chemin Santillanes. Así me dicen Chemin Santillanes. ¿Y el verdadero es? Benjamín. ¿De dónde eres? De Guadalajara. El Chemin es por Benjamín. ¿Ah? Sí, desde chiquito. O porque tocas la guitarra como Chemin Correa. Chemin Correa o Chemin Correa. No, no, soy trompetista en realidad y como él era Chemin y dije no, yo quiero decir Chemin. Chemin. A mis siete años ya tenía claro lo que quería. Ay, yo no. Yo todavía lo sigo dudando. Oye, fíjate que estoy viendo el nombre de Malvolia. Malvolia. ¿Qué significa Malvolia? Malivolia. Malvolia es el nombre de la mamá de Chemin. ¿Así llama a tu mamá? Malivolia. Sí. ¿Y eso de dónde viene? No lo sé. Es algo que nos seguimos preguntando de dónde salió ese nombre. Qué necedad de los padres al ponerle nombres tan raros a sus hijos, ¿verdad, Ruberly? A lo mejor estaba viendo la telenovela donde salía Malvina. Ajá. Y entonces le cambiaron el nombre. Malvina, por lo mejor. Puede ser. ¿Y Malvina era buena? No. No. Malvina. Era la villana. Malvina. Era la villana. Una de las villanas más icónicas de la historia. ¿Y por qué le pusieron el nombre? Digo, eh, muy... Un homenaje a tu mamá. Un nombre muy extraño, digo... Sí. Muy extraño, pero no desagradable. Ajá. Ajá. O sea, si le hubieran puesto, no sé, otra cosa, pues sí, ¿no? Pero no es desagradable, extraño. Pero ¿por qué ese nombre? ¿Por qué escogieron ese nombre? Pues no se lo escuché. Me lo deletreo porque era una contraseña de algún password de un... Y ahorita todo se sabe, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Facebook en su su vida, ¿no? Todo cogeadísimo. Ahorita todo hace wish. Y me pareció un nombre y yo, wow, Malvina, ¿qué es eso? Así se llama mi mamá, ¿no? Y yo, estaría increíble para una banda de pop porque suena como flor mexicana, como amapola, como bugambilia, pero... Y como exótico, ajá. Ajá, exótico, exacto. Muy enamorado, pero mexicano, pero entonces... Pero es que ustedes son así. Sí. Porque hasta donde estuve leyendo de parte y viendo su biografía, se inspiran en grandes, por ejemplo, artistas, en Remedios Varo. A ver, cuéntame de esta fusión. Pues nos pusimos loquitos porque nos encanta el surrealismo y vimos que todos los artistas mexicanos siempre se van al surrealismo, ¿no? Digo, en nuestro país es así, entonces no podemos evitar... Es bastante surrealista. Es más surrealista que lo surrealista. Es más surrealista que lo surrealista, entonces fue, wow, hay que basarnos en algo surrealista, ¿no? Y primero fue Dalí, pero después nos convenció más Remedios Varo porque es como más introspectiva y la mente humana y los sentimientos y... Como nuestras canciones hablan más de ser un humano que amor y estas cosas, entonces... Mi cuadro favorito de Remedios es Papi y Estelar. Es justo la mesa... Tirando. Donde le da de comer a la luna, ¿eh? Me encanta. Sí. Me encanta ese cuadro. ¿Y ustedes qué son? Eh... Amigos, hermanos, primos, novios, compadres... Todo eso. Todo eso. Todo eso. ¿Es que se casaron? No. No. O sea, a ver... No, 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 ya, en serio, porque ya no entiendo que si son hermanos, ¿cómo van a estar casados? Si son primos, bueno. Primos. Bueno. O sea, bueno, pues... Pues nos conocimos desde hace mucho tiempo, ahí en Guadalajara, los dos llevamos ya rato cantando, y éramos amigos, pero de repente nos gustamos un poco más que la amistad. O sea, no somos hermanos, pero nos queremos. Nos queremos. Nos damos calores. Nos damos calores. No, y fue padre porque la música también tuvo mucho que ver, ¿no? Y... y pues es una experiencia que... que no me había tocado a mí vivir, tener un proyecto con alguien así, y es verdaderamente como satisfactorio. Pero ve cómo la ve. ¿Y ya se casaron? No, no. ¿No se van a casar? No. Pues no sabemos, estamos como ocupados más bien en nuestro... Este es nuestro bebé. ¡Ay! ¡Tocaron! ¡Bien! ¡Bien! De experiencias únicas, le cuento, Vero, que ellos se presentaron en... 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 ¿dónde fue? En un parque de... de Guadalajara. Sí. ¡Ay, gracias! Así es. Se echaron ahora sí como se dice... Gracias. Muchas gracias. El palomazo. Palomazo. Llegaron, se sentaron, y se pusieron a tocar, y toda la gente empezó a llegar. Cuéntame de esta experiencia. Pues fíjate que nos gusta eso, de hecho estuvimos en Europa este principio de año, y fue como la misma temática, como ir a promocionar el disco para allá, pero también llegar a los bares donde hay jam session, y ver la reacción de la gente, ¿no? O sea, siempre como cuando esperas un grupo, pues ya más o menos tiene la idea de lo que va a ser. Que viene. Pero el español allá y nuestra música fue catalogada como de spicy music, así como muy picosita, muy... pero fue una reacción súper padre para nosotros, y eso es lo que nos gusta, o sea, que... ¿Y de dónde se presentan? En... en Amsterdam, en Londres, en Berlín. Wow. Roma, París también estuvimos. ¿Tienen ustedes una fusión entre funky y... y... y blues? ¿Jazz? Sí, por eso denominamos retrofuturista. Me encantó. Porque, pues, a través del tiempo, por ejemplo, Chamín era parte de plástico, ¿no? Y plástico es funk, puro funk, y para mí Susi siempre fue electro, ¿no? Sí, todo era muy electro. Sí, todo funk, electro, pop, pero tocamos jazz también en nuestra ciudad. Me encantó. Entonces, ajá, es todo eso, por eso le pusimos retrofuturista. Ajá. Hay canciones que son como a go-go, como nuestro sencillo, sigo esperando, es una mezcla de jazz con electro. Porque no le tocan. Sí. ¡Claro! Sí. Sí. Se ve padelísimo escuchando eso. Es más fácil. Pues sí. Para mí ahorita... Mucho en línea y poco de LL. En acustiquito, pero... ¡Uy! Este es nuestro sencillo, nuestro... ¿No es sencillo? Pueden terminar el video en YouTube, se llama Sigo Esperando. Sigo Esperando. ¡Pueden terminar el video en YouTube, se llamaSigo Esperando. Amanecerá otra vez, sigo, sigo esperando Alguien había dicho que esto sería complicado Y comienzan a explotar mis pupilas en tus labios Amanecerá otra vez, sigo, sigo esperando Alguien había dicho que esto sería complicado Y comienzan a explotar En tus labios Cada paso hasta hoy muestra lo que soy Ahora quiero amarte más Amanecerá otra vez, sigo esperando Y comienzan a explotar mis pupilas En tus labios Están ahorita saliendo muchos artistas y el gobierno también se está poniendo la pila El video lo hicimos con su apoyo, el disco Entonces nos ayuda a hacer la independencia con un poco más de guía De cultura De cultura Más enriquecedor Me encanta que la secretaría apoye nuevos valores Nuevos artistas que se agradece cuando tienen talento O sea, de verdad No, pero aparte, imagínate Han estado en Europa O sea ¿Y de quiénes? ¿Cuántos quisieran ir a Europa? Ok La banda capaz de la sierra, ¿verdad? Capaz de que quisiera estar en París Pero no Pero ahorita no creo Pero, pero sí Sí, claro La MS Malvolia Malvolia Además el formato en el que estamos, como somos solo dos Es, no me imagino la banda No, no, no O sea, es la diferencia, ¿no? Sí Por ejemplo, ellos, bueno, pues sí, muy famosos y los tocan y llenan bailes y multimillonarios, todo lo que quieras Pero ustedes están llevando cultura y están llevando el nombre de México a otros países Lo cual se me hace muy importante Claro Bueno, ¿y la gente dónde puede adquirirlo? Esto lo encuentran en todas las plataformas, en iTunes, en Deezer, Spotify y todo Esto nada más lo tenemos ahorita nosotros En los físicos En físico, ahorita lo estamos repartiendo solo nosotros Pero esperamos que para el próximo año ya esté disponible en todas las tiendas Estaría bien padre que si tuvieran una presentación aquí en la Ciudad de México Nos avisen Sí, claro Para que estemos ahí, pero por supuesto, presentes Sí, sí Que vean el show en vivo ya con los tres ¿Qué viene para Malvolia el próximo año? Tenemos que, vamos a hacer, estamos en proceso de nuevas canciones Ahora nos vamos a Sudamérica Unbécil, Costa Rica De hecho sí, tenemos planes de visitar Sudamérica para el próximo año Algo en portugués Algo, estaría padrísimo Algo en portugués Y este tema se licenció en Estados Unidos para una marca de chocolates también Y va a salir el próximo año apoyando esta estrategia Entonces, en Estados Unidos ya se nos incluyó un tema de estos en un compilado en Nueva York también De un festival que se hace por allá Entonces la idea es como ir para allá a Estados Unidos y sí atacar un poco Colombia sobre todo Genial Oye, bueno Felicito Chemin, pues para nosotros es un placer, un honor que nos hayan acompañado, que nos hayan cantado Gracias Está divino En vivo En vivo para ustedes hoy en El Buen Fin Si quieres el disco El disco y la canción en vivo Venemos baratos Gracias Si alguien quiere el disco, les dejamos unos Ya saben el hashtag Malvolia Malvolia ¿Cuántos vamos a tener? Unos cinco Cinco Tenemos cinco Sí Así dicen Malvolia Ya saben Hashtag Malvolia Y vienen aquí a Arroba programa y en bajo VIP Eso es VIP ¿Sus redes sociales? Es Malvolia Music ¿Y el tuyo, directo? ¿No tienes Twitter? Twitter no Solo de Malvolia Ah, perfecto Arroba Malvolia Music Ahí nos siguen También tú Sí Perfecto Oye, pues muchísimas gracias Chemin Carlita Chemin Correa, gracias Que amable aquí su Muz Entrevistar Sí Muchas gracias Nosotros nos vamos a un corte y regresamos porque en Valia ya llegó, ya está aquí Vamos y regresamos Música